El FESAX 2022 ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien ¿Todo tranquilo? No, pero no Entonces anda bien todo Entonces anda bien todo, muy bien Pero bueno, ¿Qué es el FESAX? Bueno, FESAX es una conjunción de festival, fiesta, saxofón y Santa Fe Bien FESAX, la fiesta del saxofón Y podemos agregar a tu inicio que las actividades académicas o pedagógicas van a ser en el seno del Instituto Superior de Música Pero después tenemos una nutrida cartelera de recitales y conciertos Sí, estaba viendo, ahí de todo un poco Sí, y bueno, de ello nos sentimos orgullosos y estamos trabajando para invitar al público general Para que se acerque a compartir la música de artistas locales de primera línea, nacionales e internacionales Bueno, los talleres obviamente están organizados para gente que obviamente esté familiarizada con el instrumento, supongo O también puede ir gente que quiere iniciarse Sí, hay talleres para, de hecho, para principiantes, para saxofonistas principiantes y amateurs, que es muy importante Bien De hecho, la población que no es poca de estudiantes saxofonistas de la ciudad de Santa Fe Tienen un promedio entre 14 y 15 años, con lo cual nos ilusiona mucho ¿Adolescentes? Sí, claro Nos ilusiona mucho ponerlos bajo el techo institucional de la facultad Que también conozcan, que sepan que puede ser una posibilidad eventual en el futuro Y hacer esa devolución de parte de la Facultad de Humanidad y Ciencias a través del Instituto de Música Fuera del Instituto Superior de Música, ¿qué otros lugares vamos a tener? Y hay alumnos de la Escuela 9901, 9902, que es la Orquesta de Niños, el CREI, 9902 Son dos escuelas provinciales de música de acá en la Universidad de Santa Fe También va a haber alumnos del Liceo Municipal Puede haber alumnos también del Liceo de Rafaela, de la Escuela de Música de Paraná En Somos Música, el proyecto Somos Música de la Ciudad de Santa Fe Y bueno, tenemos estudiantes inscriptos de Tucumán, de Salta, de Entre Ríos ¿Cuántos sé que vienen remando la organización de esto? Y la empezamos a imaginar como una posibilidad cierta en febrero y marzo Es cuando empezamos a gestarlo Y bueno, después, más allá de eso, tenemos, como te decía, una cantidad importante de recitales Por ahí siguiendo un poquito las características de nuestro instrumento Que tiene una versatilidad que podríamos decir que le es inmanente Porque, bueno, podemos escuchar los instrumentos en diferentes estilos Y eso va a ser un poco el criterio bajo el cual nosotros organizamos todas las fechas de recitales Mirá vos, por ejemplo, ¿qué vamos a tener? Si te acordás algo así, a mano alzada de la grilla de recitales No, acordamos, pero te la decimos así, dormido Así, dale Empieza el miércoles con una idea del saxofón Pero en una idea más experimental De una música mucho más moderna Con ACB Grupo con Javier Ocampo Que es un saxofonista de Colombia Ese concierto va a ser en Demos Centro Cultural Emergente Demos Después, el jueves van a tocar unos muy importantes solistas de Buenos Aires Y también de Colombia Junto con la banda sinfónica municipal Eso en el teatro municipal Y también el grupo de Bruno Rosado Que eso ya es una jazz fusión, podría ser Música original Música original Música original decimos porque es creada por Bruno Música de Bruno, sí, sí, de autor Después el viernes, en el Centro Cultural Provincial La Santa Fe ya es de ensamble Una agrupación que ya en este año cumple 40 años ¿40? ¿Tienes ya la jazz? Sí Y yo tengo 39 y toco ahí Así que antes que hayan nacido Ya estaban funcionando Y van a tocar otro grupo muy importante también Que vienen unos invitados de Perú Los cuatro cholos Que son cinco Que son cinco Eso es muy divertido Muy bien Hasta ahora son cinco La programación que yo te cuento Está colgada en las redes de FESAX FESAX.SantaFe Bien Pueden encontrarlo en Instagram Así que ahí está colgada bien, bien detallado Más allá de lo que nosotros vayamos contando Que a veces se pasa algún dato Continúa el sábado Continúa el sábado la programación Ya ahí en el Foro Cultural Universitario Con la actuación de Rodrigo Domínguez Un saxofonista de Buenos Aires Pero que ahora actualmente reside en Barriloche Tocando con dos músicos locales Cristian Bortelli y Nahuel Ramallo Y también va a tocar Víctor Carrión Que es un músico folclórico Es saxofonista Que como que incorpora esa sonoridad También tocando con músicos locales Con José y Pablo Ayala Y José Pisioni Exactamente Mirá vos, mirá vos Bueno, de todo un poco Mucha variedad Y eso está al sábado Sobre todo rítmicas El domingo te lo dejo A ver Y el domingo cerramos Con una tarde De mucho despliegue Porque se van a dar cita Los participantes del festival Que el resultado del trabajo Que se va a dar durante tres días En dos de los talleres Que son de ensambles Se van a escuchar en el Mercado Progreso Tal vez en la plaza Estamos viendo Porque se trata de casi 50 saxofonistas Al día de hoy Para quien nos está mirando desde otro lado Que no sea Santa Fe Y no conoce el Mercado Progreso Les contamos que muy cerca está La plaza Alberdi Pueyrredón Perdón Pueyrredón La plaza Pueyrredón Y que obviamente Es un espacio verde Y público Absolutamente conocido Y emblemático Y que ahí Se da mucha Mucha gente Cita en el lugar Cada domingo a la tarde Le pensamos Una linda tarde Y van a cerrar El grupo Barro De aquí De mucho prestigio De la ciudad de Santa Fe Y para cerrar Tenemos la Fanfare Ambulante Un proyecto divino Eso es el domingo Ese es el domingo ¿A partir de qué hora? De las 17 Qué buena Qué buen plan de domingo a la tarde Eso con entrada libre y gratuita Y que puede ser en la plaza Y que puede ser en la plaza Todavía no está definido Y no Los sonidos pueden venir de diferentes lugares Así que La gente se va a guiar seguramente Por donde venga el sonido Para los conciertos Hay derechos de espectáculos Que obviamente se pagan Y que son por demás accesibles Por lo que estuvimos viendo Así que Tranquilamente pueden acercarse Y desde ya Que por lo que estuvimos viendo Son escenarios Absolutamente selectos Y obviamente representativos De la cultura santafesina El teatro Bueno, demos El centro cultural El foro El mercado progreso El mercado progreso Son todos escenarios que Y un espacio muy importante Que alberga Champs Sessions Como Impronta Bar Que da trabajo también A los músicos Los domingos ¿No? Perfecto Todo esto está contenido Decías, repetía el nombre De En la programación Que está en las redes Del festival Fesax.santafé Lo van a encontrar Fácilmente En Instagram Así que Este Y cualquier cosita También Si no se puede escribir A Fesax.santafé Arroba Gmail.com Bien Ahí está Así que Eso Invitamos a A visitarla En el sitio Ahí está Desde febrero hasta acá Pero le han metido Una Una acelerada importante A la organización Vos decís Porque es poco tiempo Y me parece Para todo lo que han enumerado Gente que han contactado Que le han dicho Che, vénganse a tocar Digamos Es como que En realidad Venimos a promocionar El festival Y a pedir plata ¿Vos tenés algo? ¿Eh? Porque Bueno Claramente Si es Quedó un proyecto Ambicioso Pero Créeme Sergio Que Afinamos mucho El lápiz Porque teníamos ganas De compartir Con muchos más Artistas Y claro Y bueno Quedó esta grilla Que es espectacular Bajo dos criterios En especial La de Si bien Se trata De En el título Resonante De internacional Poner sobre relieve Sobre todo La calidad artística De las producciones Locales En ese sentido Tenemos Una programación En la que Están Convidados Y convidadas Todas las Artistas Saxofonistas De la ciudad Con sus proyectos Y a partir de ahí Generamos La grilla De conciertos ¿No? Con representantes Icónicos A nivel nacional Y también Latinoamericano Y por otro lado El tema De las clases La de aprovechar Una característica Propia De nuestro medio Que hace que Como no ocurre En otras Partes del país Contemos Con instituciones Públicas Donde se puede Aprender Y enseñar El saxofón Eso no se da Ni siquiera En la ciudad De Buenos Aires Lo podemos decir Por experiencia Y acá tenemos Esa posibilidad Con lo cual La idea también Fue Encontrar un punto De encuentro Para que Nos conozcamos Y toquemos Juntos Y juntas Una más Antes de que Desarrollen Lo que tengan Para desarrollar A través de esos Bronces Pero ¿Por qué Alguien Elige el saxofón Y no La guitarra O un instrumento Que sea más Característico Común No se como Decirlo No se si Si cabe Pero El saxofón No es un instrumento Que Diga Yo voy a tocar A los 4 años Alguien diga Voy a tocar Saxofón Es más fácil Que alguien A los 4 o a los 6 años Diga O se vea Llamado la atención Por Una guitarra Que se yo Si Pero el más lindo Así que Ahí está Por ese En tu caso Es ese Es el que toca a Lisa Es el que toca a Lisa De los Simpsons No Yo mientras hablaba Buencía Sangrante Smurf Si Yo Mientras hablaba Recordaba Al Verdulero Al Al que voy Que me Estaba preocupado Porque Lleva a su hijo A la A la orquesta A la escuela A la escuela En 1901 Y eligió el fagot Imaginate Todavía Eso es más Más límite Viste Dice Donde voy a sacar Y tengo un saxo en casa Dice Bueno Mirá El saxofón es un instrumento Vendéle y compré un fagot Amigo Si Claro No Que Es comparando con quien Con instrumentos de la tradición Como el violín O como el piano O como la guitarra Claramente Está un pasito atrás Pero es un instrumento Muy atractivo Si Claramente que es muy atractivo Es muy visible Se lo puede ver Es exótico en algún punto Me parece Bueno Es muy bello No es demasiado imparcial mi opinión Pero también lo podemos escuchar en diferentes músicas Yo creo que por ahí viene también La Sí La primera definición que viste es como Justa Es versátil para diferentes ritmos Sí Completamente Sí Y bueno Viene por ahí Es un instrumento que es popular en el amplio sentido de la palabra Lo que es popular en el amplio sentido de la educación Claro, obvio Claro, obvio Obvio, me imagino Pero Es eso Me parece que tiene bastante visibilidad Teniendo en cuenta Que no es un instrumento Que es un instrumento bastante nuevo ¿No? Es un instrumento que tiene No llega a 200 años Mirá vos Mirá vos ¿Qué nos van a regalar para decorar todo esto? Vamos a tocar una canción que se llama Da mi hat Es un blues A ver A ver ¿Está mal si nos paramos? ¿No se mancha? Le preguntamos a Eugenia ¿Puede ser Eugenia? Eh Dale ¿Eh? Dale ¿Ah? ¿Estamos ahí? Sí Pará, vamos a ver Porque capaz que tocan Vos toca arriba, dale Yo toca abajo Perfecto Bajo el cachito que digo A Da ¿Está mal si nos paramos? Por favor Por favor Bien, bravo Muchísimas gracias a Diego Núñez Y también a Para que se me olvide el nombre A Pablo Ariste Efectivamente organizadores Del FESAX 2022 Que muy pronto va a estar ya ahí Dando bronce, dando sonidos Este miércoles Este miércoles, ya mismo Pasó mañana va a estar en diferentes escenarios Con diferentes talleres Con diferentes artistas Con conciertos y con trasnoches en diferentes lugares Así que me parece que La propuesta es absolutamente atractiva Muchísimas gracias por haberme Gracias Gracias Bueno Gracias 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 por ver el video.